¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo video de Deportes Amigos de Igualón Aquí estamos en un nuevo video y aquí viene un tren Debe de ser el Químico Sur o el Mercantil Y aquí está Maquillista 4087 aquí en el ITV Y bueno, aquí viene Voy a pasar el coche Aquí viene Aquí viene La 4919 La 4871 Casa Tegmer Mira nomas el Químico Sur matamodos, monta de cisternas ahí pasan unas unas coitas tipo colchón tiene que ir despacio por cuestiones de seguridad muy extraño que no ha pasado mercantiles aquí en la línea F, solo puros químicos algo muy extraño uy esta cisterna bien larga ahí la tower ahí va una cisterna de Jefferson vale de una vez este mando saluditos para la Fagobanda para los amigos FxC4007, FxC4005, 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 FxC400125 FxC4005, 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 F Ah, y también un saludo A Emanuel Mendoza 1200 Un saludo a toda la banda Y bueno, pues aquí viene El final Bueno, todavía está lejos Pero ya se va a acabar Aquí está, aquí está el último lote de cisternas Empezando por NYX Tengo en cuenta que estas cisternas están mojadas Porque acaba de llover aquí Y hace unas horas se me fue la luz atrás Sí, se me fue la luz Pero ya dos minutos Ya este, media hora después Este, ya regresó Vale, aquí está el final del tren Se me olvidó poner el 3PXD Vale, los dos cruceos ya están allá Abiertos Entre el tren de las mujeres y de Luis Echeverría Al igual que el de la zona centro de Mendoza Vale, ahora sí El ITV ya se va a poner en verde O en amarillo O en amarillo, no lo sé Ahorita vamos a ver De qué color se pone Ahí está Se puso en verde En efecto Cerramos con una cisterna de IRX AFTD ATX Bueno pues se despide su amigo Digo Alonso Acá se salió en el 3PX Hasta la próxima Este ha sido El químico El químico Sur Matamor Monterrey Con Con un dúo de Ejevos De General Electric Evolution Y bueno Ahí se van Ahí se va la posición de Maquinista 4900 Ahí te va este tren Y aquí está Maquinista 4000 4087 Aquí por el ITV Ahí anda salgando Y bueno El ITV se puso en verde Ahí se va Hasta la próxima ¡Gracias!